Hola a todos, hoy quiero hacer este vídeo de YouTube para hablar sobre una aplicación que seguramente os sonará porque la verdad es que es bastante conocida y bastante usada, que se llama Yuka y que se utiliza para escanear tanto los productos que comemos para alimentos como para cosméticos y valorar si sus componentes son adecuados o no adecuados. Aparte de esta aplicación a nivel de cosmética hay otras, pero esta es la que más utilizan los usuarios y como la verdad es que cada vez va en aumento su uso, he querido probarla yo mismo e investigar un poquito más para poder contaros un poco mejor y ver hasta qué punto es fiable. Considero que Yuka es una aplicación muy fiable, pero exactamente para lo que es, que es para que una vez que tengamos un producto y pasemos por el código de barras, sepamos exactamente los componentes que tiene. Eso me parece fantástico porque facilita mucho tanto al médico y al dermatólogo que pueda escanear fácilmente el cosmético que manda, los componentes que tiene, como para el paciente, sobre todo cuando se tratan de pacientes que tienen alergias a distintas sustancias, que tienen alergias de contacto. Entonces, para esto me parece fantástico. El problema que veo con esta aplicación es que valora los ingredientes, los principios activos de los cosméticos, pero hace una valoración sin tener en cuenta la concentración de esos componentes. Y eso, claro, cambia completamente todo. Esta valoración de los componentes la hace no para decir si el producto es más o menos eficaz. Eso creo que lo tendría que dejar más claro la aplicación de Yuka, porque directamente te pone bueno, malo, regular, y entonces te puede llevar a la confusión de pensar que el producto cosmético que estás usando no es adecuado porque no va a funcionar para lo que el dermatólogo te lo ha mandado. Sin embargo, no es eso lo que valora, sino que está valorando la toxicidad de sus componentes. Entonces, el problema que le veo es que valora los productos, los componentes que tiene, pero sin tener en cuenta la concentración. Entonces, es que eso cambia completamente la valoración de un componente. Por ejemplo, me lo voy a llevar a otro terreno completamente distinto. Sabéis que los dermatólogos utilizamos toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas de expresión. Sabéis que la toxina botulínica es una toxina producida por una bacteria que a concentraciones altas llega a producir la muerte del individuo. Entonces, es un veneno que, utilizada a dosis adecuadas, es un medicamento, tiene un efecto terapéutico. La medicina de este siglo se basa en eso. En principios activos que, depende de la concentración que los utilicemos, van a ser terapéuticos o van a ser tóxicos. Entonces, el problema que tiene yuca es que te califica el componente directamente sin ver la concentración que lleva en ese cosmético. Es bastante científico, yuca, porque te vienen además las revisiones bibliográficas de dónde se basa, pero claro, por ejemplo, muchos de los componentes que califica como malos, los clasifica como disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias que, absorbidas en el organismo, en el paciente, pueden afectar en distintos órganos, por ejemplo, en el tiroides o en las hormonas sexuales, y afectar a nuestras hormonas. El problema es que, para que afecten, tienen que estar en una concentración alta, o más alta, en sangre. Y eso, en los cosméticos, no ocurre, porque para ser considerado un cosmético, los componentes que lleven, se ha de comprobar que no lleguen al torrente sanguíneo, sino dejan de ser cosméticos. Entonces, esto puede llevar a la confusión al usuario, porque en el momento que escane su producto y le ponga que tiene un componente que no es adecuado, pues ya le va a crear un miedo y una alarma al paciente. Cuando, afortunadamente, en España estamos bajo una legislación de cosmética muy, muy estricta, y no se va a poder utilizar en cosmética ningún componente que sea tóxico para la salud. Pero, claro, a la concentración a la que va, porque un mismo componente a una determinada concentración sí que puede ser tóxico para la salud. Entonces, ese es el gran problema que tiene yuca. Por tanto, sí estoy de acuerdo con que se utilicen este tipo de aplicaciones, sobre todo para pacientes que tienen problemas de alergias de contacto, y ya saben exactamente cuál es el componente al que tienen la alergia, porque antes les resultaba súper difícil ir leyendo etiquetas, ir mirando si tenía el componente. Ahora es maravilloso porque lo van a detectar súper rápido. Pero la parte negativa es que esto crea un alarmismo en los pacientes y un aumentar el miedo a los productos cosméticos que están bajo una regulación estricta. Y muchas veces lo que hace al paciente es decir ¡Ay! Pues es que no, es que me dan miedo todos los químicos, ya un poco se vuelve un poco loco, ya no sabe muy bien cómo filtrar y dice ¡Buah! Pues voy a la cosmética natural como en el refugio de todo. Cuando ya os he dicho que muchas veces que lo natural no es lo mejor. De hecho, es que de la naturaleza se extraen muchas de estas sustancias químicas que están clasificadas como negativas. Por tanto, mi consejo para usar yuca en cosmética es utilizarla para estos casos en los que tengáis que detectar principios activos a los que tengáis alergia, pero no lo utilicéis para productos que utilicéis normalmente porque os puede generar un miedo de que tenga un componente que a determinadas concentraciones y en experimentos en ratas se ha visto que es un disruptor endocrino y las concentraciones que se está utilizando en tu cosmético no tienen ningún problema. Está muy bien que vivamos en un mundo en el que se vigilen los principios activos y que los tengamos que controlar y que en un momento determinado se pueda retirar del mercado distintos componentes porque realmente las agencias consideren que tiene un riesgo suficientemente sospechoso para eliminarlo, pero mientras tanto no tenemos que generar esta quimiofobia que te hace estar como un poco loco ante que todo lo que me han mandado es que lo que me han mandado me viene fatal para esto y para lo otro.